¿Qué es la Concejalía? Además, decirles que el Ayuntamiento de Fulabrada lo que pretende fundamentalmente es que nuestros niños y nuestras niñas, en esta edad, que son como esponjas, cogen todo y es el momento mejor para que se pueda trabajar con diferentes idiomas, pues, conozcan la lengua, la cultura, sobre todo de estos tres idiomas que, como bien se ha comentado, pues son universales. Y en ese sentido, pues, quiero felicitar una vez más a la Concejalía en la creación de esta Escuela Infantil de Idiomas y Cultura. Pero ahora me van a olvidar ya la parte más protocolaria y todo este tema y voy a preguntarle a los niños, que son los protagonistas en este caso, si estáis contentos. ¿Estáis contentos? ¡Sí! ¿Sí? ¿Os gusta lo que estáis haciendo? Sí. A ver, los que estáis aprendiendo chino, cuento sois. A ver, los que estáis aquí. Bueno. A ver, ¿quién me sabe decir algo? Sí sé. ¿Y aquellos que están aprendiendo? ¿Inglés? ¿Qué es tu nombre? Todavía es pronto. Todavía es pronto, ¿no? Dime. Ah. Ha dicho, my name is Andrea. My name is Manuel. My name is George. I'm George. Muy bien. Bueno, pues, perdonen por esto, porque me parece que los protagonistas tienen que ser eso. Simplemente volverles a reiterar a las familias mi agradecimiento como alcalde, fundamentalmente porque depositen la confianza en nosotros, en este proyecto, y que ha nacido, ya llevábamos, como bien se ha comentado, con el tema del inglés, pero hemos aumentado el tema de idiomas, y yo espero, pues, que sea muy beneficioso para estos niños y estas niñas, y también para las familias. Así que nada más. Thank you very much. Y se sé. Aplausos. Y no me gustó, abriendo a ser conmigo. Aplausos. 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 Gracias.